¿Qué aprenderemos hoy? Bienvenidos al nuevo video donde aprenderemos algo especial para nuestro salón de clases. Reglamento para la biblioteca. Primero, descifremos estos conceptos. ¿Qué es un reglamento? El reglamento está compuesto por normas, derechos y deberes que todo alumno debe de cumplir. Por ejemplo, quizás en casa tengamos la regla de dormir a cierta hora. ¿Has escuchado decir a mamá, ya son las 8 de la noche, ya es hora de dormir? O cuando te dice, después de terminar la tarea, puedes salir a jugar. Esas son reglas a seguir. Ahora ya sabemos qué es un reglamento. Entonces, ¿qué es una biblioteca? Es un sitio donde encuentras todo tipo de libros. También es el sitio perfecto de lectura, ya que todos guardan silencio para poder concentrarse y echar a volar la imaginación. Puedes encontrar todo tipo de libros, desde un pequeño cuento infantil hasta un libro de matemáticas. Entonces, ¿de qué nos sirve un reglamento para nuestra biblioteca? Para cuidar el material que tenemos y tener un orden en la clasificación de los libros. Se puede clasificar por orden alfabético o por título, como cuentos infantiles, adivinanzas, acertijos, chistes, y libros de cocina. De esta manera, estoy clasificando los libros que tenemos. Cuentos con cuentos, chistes con chistes y cocina con cocina. Así es más fácil encontrar un libro. Imagina que tu profesor te pide un libro de chistes y lo tenemos que buscar en una enorme cantidad de libros desordenados. Tardaríamos mucho tiempo en encontrarlos. Y en cambio, si estuvieran ordenados, solo escogeríamos el que más nos guste. También hay otras reglas que debemos de seguir para que nuestra biblioteca se mantenga limpia y ordenada. Ayuda a quien lo necesita. Cuando ayudas tú, te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Ayuda a quien lo necesite.